El presidente de la Asamblea Nacional informa que presentará un proyecto de ley para eliminar los radares de velocidad en las vías. También nos brindó su opinión con respecto al proyecto de reforma constitucional del presidente Daniel Novoa relacionado con la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador. Es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, no para que no existan multas, sino para que no existan multas en los radares que están puestos a lo largo y ancho del país. Están trayendo muchos problemas, una metida de mano a la gente, no hay estudios técnicos, muchas veces las velocidades que se marcan no son de acuerdo a lo que se establece. En 10 o 20 metros hay otro radar que marca otra velocidad y entonces ni siquiera están sincronizados. Esto ha sido perjudicial para todo el mundo. Que hay que sancionar las multas y a los infectores, sí, pero con la policía, cuando esté el oficial ahí, que se pueda comprobar que han cometido una infracción. De lo contrario, esto no puede ser. Y en los radares, en la infraestructura que está el día de hoy, en todas las carreteras del país, que hoy, esto, disculpa, es una metida de mano, increíble a la gente, es una cosa realmente repudiante, esos radares van a servir como temas preventivos, para decirle a la gente la velocidad, pero de ahí no van a nacer los sancionatorios. Bueno, vamos a ver si esto lo aprueba. Me parece bien el concepto, tiene que estar acompañado de muchas cosas, porque hoy en día no solo son las bases militares, es la tecnología que conlleva el control de las fronteras. Hoy en día hay drones, antes cuando recién comenzamos con las bases militares, no había, el concepto a priori me gusta, es un concepto que genera sus certezas de alguna más tranquilidad al país, pero hay que ver si esto lo va a determinar la Corte, que sea por enmienda o por reforma parcial de la Constitución, y de eso va a depender el país. Ojalá que sea el pueblo el que decida en las urnas, creo que es lo más rápido y lo más conveniente que el país. Nosotros estamos respaldando, pero necesitamos conocer la propuesta, digamos el concepto en este momento, pero necesitamos conocer la propuesta ya de manera más detallada.